Muy buenos días, amable radioescucha de Batero Digital. Los vendedores artesanales han levantado la voz diciendo de la playa vivimos y en la playa moriremos ante los atropellos del Ministerio de Medio Ambiente que ha desalojado a cientos de trabajadores que viven de esta actividad. Se han producido las peores vejaciones contra seres humanos que trabajan sin cesar en las diferentes playas dominicanas. Desde Higüey hasta Puerto Plata hay una persecución en contra de este sector que tiene más de 20 años trabajando y que hoy son tirados a la calle. Hay que buscarle una solución a esta problemática y en los sitios donde se entiendan que no pueden estar hay que crear paradores turísticos que les permitan a esta gente vivir y trabajar con dignidad. No se puede tirar a la calle este sector en medio de esta crisis que más de un año ha afectado la nación y que ha afectado todos los sectores. Y hoy los vendedores están siendo atropellados por las autoridades de medio ambiente por el simple hecho de trabajar. Si están en el sitio equivocado, búsquenle una solución.